Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Con una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cielo Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón De que me sirve ahora que me dejes Y el beso amor Y la presión Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Música 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 El beso amor y la traición Música 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 Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir No me busques porque pierdo la memoria Tu sonrisa me puede desubicar No respondo si los labios me los vuelves a besar Mejor vete o la voy a lastimar No me busques porque te puedo creer Aunque mientas como me mentiste ayer No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión Tú no quieres nada serio Esta es tu canción No me busques porque puedo ser infiel Y podemos terminar en el hotel No despiertes mi deseo Y tan poco el interno Puedo caer en tus brazos Otra vez No me busques porque soy un inseguro Que otra vez lo dejaré Todo por ti Conloces demasiado Y ya sabes que decir Lo que salga de tu boca Se puede cumplir Se puede cumplir Si pudiera ser el tocar O la funda de tu alma O la funda de tu alma Y seguirte a donde bañar Ser el aire que respira El espejo a donde bañar El espejo a donde bañar El maquillaje Pero Pero Yo solo soy un simple serenal Que vive alucinado Es solo llamarte por las noches Y colgarte se me sigue en algo Y colgarte se me sigue en algo Solo soy un simple serenal Que sueña con tenerte Mientras mi maquillaje No quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Que sueña con tenerte Yo te brito a las mujeres Muchas gracias, oiga Gracias, gracias De verdad, mil Arriba saludos, mija Gracias ¡Chau! Si pudiera ser el arroz Que te viste y que Ser el paso de tu río El sueño más erotico Y destruido ¡Chale! 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 Solo soy un simple serenal Que vive alucinado Es suave y amarte por las noches Y colgarte se me sigue en algo Pero solo soy un simple serenal Que sueña con tenerte Mientras mi maquillaje Mientras mi maquillaje No quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Para tu buena suerte Tal vez Tal vez Alguno de los dos Te has de casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Y estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con nadie Por obligación Yo estoy confundido Yo estoy confundido Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez ¿Qué tal si nos vemos 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 El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío que dolor Se regresó Y con ella con los ojos Me abrazó y me di tu amor Yo ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Le lloré como un chiquillo Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Me negaba su cariño Ay Dios mío que dolor Se regresó Y con ella con los ojos Y con él lloré como un chiquillo Me abrazó y me di tu amor Yo ante Dios Mi universo y mi destino Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Probablemente Te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente Me digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente Y en ti solo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu atojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Ni se mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado A mi lado Mucha, mucha raza Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás ya permanente O quizás ya permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente 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 Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Y se mía tantas veces Hubo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Música 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 De plano no hubo solución Y consta que en mí no quedó Ya no se puede rescatar Algo que está perdido Y aunque siga sintiendo amor Mi corazón dice que no Ya no quiere volver a vivir lo mismo Fue un error estuve en mala noche Cuando te empecé a dejar No duró muy poco el momento Y volvimos a pelear Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene canto Regresa Regresa Y si mejor no creces Ponearme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Es lo que tú y yo Ya vivimos Música Fue un error estuve en mala noche Cuando te empecé Cuando te empecé Cuando te empecé a besar No duró muy poco el momento Y volvimos Y volvimos a pelear Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no te empecé Porque no tienes canto Regresa Y si mejor no creces Odiarme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Es lo que tú y yo Un día vivimos Y si mejor me olvido Es lo que tú y yo Un día vivimos Le he dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras En otra parte Y en vez De eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo, y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí, y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba para alguien sincera, que si le importaran para otra persona. Que si los valorara. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte. Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba para alguien sincera. Que si le importaran para otra persona, que si los valorara. Para otra persona, que si me valorara. Me hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera sido... Estamos en Jalisco, estamos en la tierra del mariachi viajo, dice... Que si hubieras sabido que... De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron morar Muchas gracias Gracias, gracias Parejito Eso que no se torean Hijo de su chingada Me cansé De rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Y en el último brindis Con un bohemio Con una reina Los mariachis Callaron De mi mano De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya está descrito Que aquella noche Perdiera su amor Muchas gracias Muchas gracias Gracias Si usted la sabe Si usted la sabe La cálula La noche fue perfecta Entre tú y yo Sentieron nuestros besos Mis labios resbalaron Al compás De tus besos Y tus pechos Mis manos terminaron No me voltear La silueta De tu cuerpo Y en la tierra Jamás me marcharé ¿Cómo? Dicíbalo Vamos a cantar ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu corazón? Me falta un corazón Para hacerte el amor No solo puedo de deseo Tú mereces más que el cielo Me falta un corazón Me falta un corazón Para entregarme por completo A la altura de tu ser y viviendo Sin descubrir nuestro secreto Quisiera tener dos corazones Quisiera tener dos corazones Pero no puedo Porque el mundo rico Yo tengo Otra mujer es Quisiera tener dos corazones ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es tu corazón? ¿Como? ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es tu corazón? ¿Qué es tu corazón? Yo tengo Yo tengo Para hacerte el amor Yo soy un padre de cero De veces más que el cielo Y a mí me falta un corazón Que hay un mundo conmigo A la tumba de tus viviendos Sin esconder nuestro Señor Quisiera tener los corazones Que hay un mundo conmigo Y a mí me falta un corazón Otra mujer Y a mí me falta un corazón Te hubiera dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura Ya más me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Si hubiera sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Para otra persona Que si me valorara Me hubiera sido Me hubiera sido Te compré una botella De vino Más fuerte Y eche un chorrito En tu obligo Poco a poco Bebimos en cantos Que rica Combinación Salud 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 Mi Dios Mi Dios De los uno favoritos de todos ustedes Cuidamos con mucho cariño Seamos tan lunes Te vamos a compartir De esta bonita base Le perdí Vamos Muchas gracias Pero para que cuente No vas para irte a ver Y me parto las chelas Y ya entraba la noche ¡Los rimos a ese mágico lugar! Te he contado con ella Que vivo Que es bueno Y me eché un chorrito Y conmigo De acuerdo Poco a poco Bebí, tus encantos Que rica Tu opinión El vino y tu piel Vivió Y me ha pasado de no dar ayer Pero que no me lo dejé Porque estuviste contigo Y descalme mis ojos Porque una vez Una vez que otra vez Nos entregamos con retos Me ha pasado de no dar ayer Y se nos amaneció Y se nos amaneció Tirados en la cara Y el sol nos sorprendió Y nosotros como final Me di cuenta Me di cuenta que era el lunes Pero lo hice Están lunes Y otra vez ¡Chiquitita! Te compré una botella Que vino Que es bueno Y eché un chorrito En un bondido Me acuerdo Poco a poco Bebí, tus encantos Que rica Mi ilusión Aquí nos van a llevar A cantar todo bien fuerte Para que se quede grabado Esta noche ¿Sale? Dice El vino y tu piel Y te acabé Todas las rayas ¿Pero qué? Ay, qué rico Porque estuviste contigo ¡Hey! Porque una vez Y otra vez Dice 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 Y se nos amaneció Y se nos amaneció Tirados en la cara Y el sol nos sorprendió Y nosotros como final Me di cuenta La gran lones Pero lo dice San lones Primero ustedes Y otra vez Y otra vez Y otra vez Gracias, chiquirita Muchas gracias La mamá La mamá Y otra vez Y otra vez La mamá La mamá La mamá La mamá La mamá La mamá Y otra vez Decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentaron ¿O de acaso si no te gustó Cuando te hacía estremecer entre mis brazos? Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención si no era por amor? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Subiste a ser en el alma Acabaste devolver todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme desde el cielo Subiste a ser verdad Me diste en directo Me diste en el lado izquierdo Y en felicidad un puesto grande Salió perfecto Y a verte amar goza de su Marlo Y en realidad Isla Tarajal, no sabemos qué rey. Te está fallando la memoria. ¿Cuál era tu intención si no era por amor, porque diablos me tocaste el corazón? Repite con nosotros, subiste cerca más, bien fuerte con nosotros, dice. Subiste a... Se fue más fuerte, ¿eh? Y mataste de golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo, para después abandonarme en este infierno. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo. Vamos a ponernos de pie, que la fiesta es de ustedes, ¿les parece? Me dijiste hace meses que me alejara de ti, no estabas convencido, no podías fingir. Se notaba el tocar lo que yo le falta, aún después de presumirte enamorada. Que ahora estás muy feliz, que has cambiado tu vida. Ay, ni tú te la crezas, se te nota en la risa. Pues sonríe ese nervio, así pedías mis besos. Y no podrás olvidarlos, yo seré siempre tu dueño. Y vas a ver mi cara cuando él te haga el amor, y ahí entenderás que yo harás satisfacción. Ya que habrás mi nombre entre tus dientes, toqueando, que tu cuerpo se bañe por completo en mi dolor. Cuando tenga tu cuerpo en la cama, respirando, ten la espalda, le pedirás que te ha logrido. Expira tus cabellos y te diga al oído. Voy a hacer lo que se me antoje contigo, mi amor. Y llegó Fernando Corona, con Erwin Luna y la tracalosa de Monterrey. Nos ayudan todas, eh. Ahí va. Cheo, cheo. Cheo, cheo. Vas a ver mi cara cuando él te haga el amor, y ahí entenderás que yo era la satisfacción. Te acabarás mi nombre entre tus dientes, deseando que tu cuerpo se bañe por completo en tu dolor. Cuando tenga tu cuerpo en la cama, respirando, ten la espalda, le pedirás que te haga lo que yo. Que tire tus cabellos y te diga al oído. Voy a hacer lo que se me antoje contigo, mi amor. Cuando tenga tu cuerpo en la cama, respirando, ten la espalda, le pedirás que te haga lo que yo. Que tire los cabellos y te diga al oído. Voy a hacer lo que se me antoje contigo. Justo como lo hice. Voy a hacer lo que se me antoje contigo. Voy a hacer lo que se me antoje contigo. Que te escuche este aplauso por favor. Para Fernando Corona. Muchas gracias. Qué gusto volver a verte amigo. Muchas gracias Edwin Luna y La Tracalosa. Quiero que me digan quién de ustedes no ha perdido un amor alguna vez Yo creo que todos En lo personal he perdido varios amores Y a todos les digo así Por ti Dejé de hacer No se oye Me hice un experto Gracias Ahora sé lo que es llorar Y esto es Monterrey, señora Y es la Tracaló Quintita Yo quiero que se haga toda la raza de Monterrey cantando con nosotros, dice Por ti Dejé de hacer Dejé esposar Tequila Y me hice un experto En la bebida Y gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar Porque Por ti Allá arriba Como le canta Mi orgullo Dejé de hacer Una estrella Mi cielo tiene más No ves que estrellas Y haberte conocido Ha sido la peor Borracha de amor Te va a dejarme muy debido a tu recuerdo Perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Me salto tus altas manos rincón Borracha de amor Borracha de amor Porque te amo Y tú te sientes lacrasosa Lo que te falta Eso es lo que es mi hermosa Y yo que solo tengo Te oro este loco corazón Que me voy a Y ahora estáis bien borracho Pero por tu amor ¡Chiquitita! ¡Chiquitita! Orgí Mi orgullo se hago En una botella Mi cielo tiene más No ves que estrellas Y haberte conocido Ha sido la peor De mis tragedias ¡Aguien va a cantar! ¡Dice! ¡Borracha de amor! ¡Yes! Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle AudioJungle